Estamos con el contador público Luis Antonio Rodríguez Solís, supervisor en la Oficina Fiscal del Estado en el Malte. Contador, en relación a ese programa de apoyo que está brindando el gobierno del Estado para propietarios de vehículos de fuerza motriz, ¿tendrías algo que comentarnos? Sí, ayer entró en vigor el decreto, va a ser julio y agosto el 100% en recargos de derechos de control vehicular y también tenemos el 50% de descuento en las licencias de conducir de dos años. Lo primero, hablas de un descuento del 100% en recargos, ¿esto en qué consiste? El control vehicular. El de derechos de control vehicular, que son de los engomados, es el 100% en recargos los que estén atrasados. ¿Placas no hay cambio de placas? No, hasta el próximo año. Hasta el próximo año. Sí. Bien, y la otra es en licencias de conducir. Sí, así es, tenemos en dos años nada más el descuento del 50%. ¿Y ahí va incluido también ya las personas de la tercera edad? Sí, ellos como que ya tienen el 50% de descuento todo el año. Ah, bien. Ellos como que ya lo manejan. ¿Alguna otra cosa que se esté manejando de manera actual? Tenemos establecimientos de la licencia de funcionamiento de alcoholes también, prórroga. Ajá. Es del 1º del 31 de julio del 2021. Puede haber un pago de tres parcialidades para todos los que estén interesados. Sí, ¿ahí tienes algún padrón de ese tipo de propietarios de esos establecimientos? Tenemos el padrón, sí, de establecimientos de alcoholes, pero hay muchos que apenas quieren iniciar el proceso aquí con nosotros. Eso tenemos el convenio de tres pagos. Bien, y esto que acaba de entrar en vigor recientemente, ¿aún no te hace efecto en la oficina? ¿Aún no hay demanda? Ahorita todavía no, ahorita apenas se está dando a conocer a los medios de comunicación para que somos los que nos van a estar aquí con la ciudadanía, informarles para que vengan. Va a ser julio y agosto. Julio y agosto, ¿es todo el mes de agosto? Todo el mes de agosto. Bien. ¿Esto no se va a prorrogar más adelante? Pues hasta ahorita es lo que tenemos, nada más julio y agosto los descuentos. Esperemos y sí, continuamos con los descuentos. Bien. ¿Algo en especial que quisieras hacer mención, contador? Vamos aquí a invitar a la ciudadanía que se acerque a la oficina fiscal para darle sus presupuestos, para ponernos al corriente con los vehículos o, en dado caso, con sus licencias de conducir. Bien. Pues agradecemos la atención, contador, ha sido muy amable. Muchas gracias.